El internet es un lugar por lo más misterioso, es un mar de ideas que conforme avanzan los días se está volviendo en un universo muy distinto a este, pues no importa cuánto tiempo le dediques, siempre encontrarás algo nuevo y sorprendente, y para mal de algunos no siempre será satisfactorio, pues día con día algunos se preguntan si muchas coincidencias son tan solo azares del destino, o en el peor de los casos, las coincidencias relatadas en la web no son más que una prueba de que este mismo sitio, internet, se está convirtiendo en un laboratorio social. Todo comenzó en una noche del 5 de enero del año 2012, en un foro de 4chan. El foro pronto se había llenado de curiosos tras el hallazgo de una imagen por lo más peculiar. Dicha imagen no era más que un texto blanco sobre un fondo negro, el cual decía Hola, nosotros estamos en la búsqueda de individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos diseñamos un test. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te dirigirá al camino para encontrarnos. Estamos impacientes de conocer a los pocos que lograrán llegar al final del camino. Instantáneamente, cientos de usuarios se enaltecieron, alzaron las voces y otros más trataron de investigar un poco acerca del trasfondo de esta imagen. Pasaron los segundos. Estos segundos se hicieron minutos y poco antes de que estos se volvieran horas, un criptógrafo de origen sueco logró descifrar una pequeña pista dentro de la imagen. Esta imagen, como se relató en el mensaje mismo, poseía una clave, una pequeña secuencia de letras, la cual estás viendo justo ahora. Este mensaje no era ni más ni menos que una clave cifrada, una serie de letras puestas de tal forma que sin la manipulación secundaria no podían ser utilizadas, sino que tenían que decodificarse. Pasó el tiempo y después de tanto forzar y forzar su cerebro, dicho criptógrafo logró descubrir qué se encontraba tras la serie de letras, vistas ante una mente normal como simple letras al azar. Tal fue su sorpresa que esas letras no eran nada menos que un URL codificado, y justo al entrar al sitio se sorprendió de sobremanera al ver tan inusual hallazgo. Al entrar a dicho URL le apareció esta imagen, la cual decía Ups, era una trampa, aquí no encontrarás nada que no sean trampas. Al parecer no decodificaste correctamente la clave. Sin lugar a dudas, la imagen anterior fue puesta para atacar la motivación de los competidores. Pero lo que el misterioso cazatalentos no sabía, es que esto, tan solo, fue el inicio de un gran misterio, y sin lugar a dudas, una anécdota muy real e increíble dentro del internet. Pasaron los días, y junto a ellos, el reto cada vez se hacía más y más grande, y a la vez, más misterioso, pues los rompecabezas y acertijos nos hicieron esperar. Poco a poco, dichos acertijos comenzaron a invadir las calles, y en distintos lugares del mundo aparecían carteles con la imagen de una cigarra. A su vez, comenzaron a aparecer mensajes encriptados cada vez más confusos y difíciles, los cuales necesitaban de un manejo de matemática avanzada y física para poder ser resueltos, así como conocimiento en música clásica y literatura. Cada mensaje enviaba a otro, y este otro a otro, creando consigo una confusa y por lo más misteriosa cadena de códigos. En este punto, el contenido de los rompecabezas se puso más complicado, pues manejó el sistema numérico maya y muchísimos sistemas de numeración no decimal, así como varios números encriptados con la forma de una mística cigarra, por lo que los usuarios bautizaron a este fenómeno como Cicada 3301 o Cigarra 3301. Pero los competidores no sabían que algo más extraño aún estaría por ocurrir. Uno de los usuarios descubrió un número telefónico dentro de un poema del rey Arturo, sacado de diversos textos medievales. Justo al llamar, se dio cuenta que se trataba de un número de tejas operado por una máquina contestadora, la cual mencionó. Muy bien, lo hiciste bien. Hay tres números escondidos en la imagen original. 3301 es uno de ellos. Tienes que encontrar los otros dos. Multiplica los tres números y añade un punto com al final. Ahí estará la siguiente pista. Buena suerte. Adiós. Dicho usuario, tras ver detenidamente la imagen y buscar número tras número, logró darse cuenta que esta imagen medía 509 por 503 pixeles, por lo que sin nada que perder, multiplicó el producto de estos dos números por 3301 o 3301. Y al buscar la página web añadiendo el punto com, encontró una imagen de la cigarra con la frase inscrita, La paciencia es una virtud. Regresa el 9 de enero del 2012 a las 17 horas en tiempo universal coordinado. Acto seguido, al cumplirse dicha fecha, aparecieron unas coordenadas por lo más misteriosas, y después de ello, se colgaron en la web muchas imágenes de las pistas en lugares físicos, pues en muchas ciudades del mundo aparecieron carteles con la imagen de una cigarra y un código cifrado. Este código envió a los competidores a una cuenta de correo electrónico, a la cual se tenían que enviar un mensaje, que Iyay, el misterioso grupo de la cigarra 3301, tomaría una decisión. Pasaron los días, y tras no saberse prácticamente nada del misterioso grupo de Cicada 3301, estos, a modo de habemos papa, hicieron saber a la gente que la búsqueda había terminado, pues encontraron lo que querían desde un principio. Un grupo de genios altamente capacitados, cuya identidad era un verdadero enigma tan grande como el de Cicada 3301 en sí. A su vez, Cicada dejó algo muy en claro. Habría más oportunidades a futuro de ser reclutados, causando un revuelo entre las masas. Justo un año después, el 4 de enero del año 2013, Cicada 3301 volvió a aparecer, y a su vez, los mensajes fueron por lo más difíciles y confusos, pues los mensajes ocultos trataban desde archivos con casi un millón de caracteres alfanuméricos, pistas físicas en Moscú, Shanghai, Okinawa y otras ciudades. Y más impresionante aún, una canción aparentemente a modo de código, la cual fue llamada The Emergence, a cargo del creador 3301. Hace más de medio año, el 4 de enero del año 2014, Cicada reapareció por tercera vez consecutiva, utilizando libros cifrados para la expansión de los códigos, páginas y foros de la Deep Web, la última pintura hecha por el artista inglés William Blake, más y más letras inscriptadas, números en líneas y sumas a modo de cuadros mágicos, antiguas formas de escritura, y hasta un supuesto video donde una joven toca una extraña melodía en una guitarra desafinada. Como dato curioso, fue precisamente en este año, 2014, que la Armada Norteamericana liberó un reto criptográfico basado en los acertijos de Cicada, al cual nombraron el proyecto Arquiteutis, nombre científico designado a los calamares gigantes. Sin lugar a dudas, el desafío de Cicada es por lo más sorprendente, y más porque está al alcance de todos. Tú podrías ser el próximo genio reclutado. Por último, no se sabe la naturaleza de la asociación, y se ha barajeado el rumor, desde que se trata del gobierno estadounidense para reclutar miembros del FBI o CIA, hasta que un grupo de hackers anda en la búsqueda de mentes maestras. Pero como siempre te menciono, tú tienes la última palabra. Este video es meramente informativo, y por qué no, para invitarte a que investigues más de este impresionante misterio, y te prepares para el día 4 de enero del año 2015, pues la dificultad de los rompecabezas será aún mayor. Si el video fue de tu agrado, ayúdame compartiéndolo en Facebook y Twitter con tus amigos y conocidos, así como dando like y comentando, eso me motiva como no te imaginas. Buenos días, tardes o noches, sea cual sea en la hora en la que hayas visto este video. Gracias por tu atención.